Acerca de reportar un corte de electricidad y algunas de las preguntas que se le puede pedir para ayudar a restaurar su servicio lo más rápidamente posible. Cuando usted llama el número de teléfono local de Blue Ridge Electric para reportar una interrupción, habla con un representante como yo le pidiera verificación de su número de teléfono. Tener un número de teléfono correcto en su cuenta es muy importante, especialmente durante un corte de electricidad, porque es posible que tengamos llamar para ver si su servicio ha sido restaurado. Otras preguntas que se le puede pedir son, ¿está en casa ahora? Si no, ¿es otra persona que se puede comprobar los interruptores o fusibles en la caja eléctrica? ¿Ha revisado los interruptores o fusibles en la caja eléctrica? Trate de apagarlo y encenderlo. ¿Es esto una casa móvil o apartamento? Si es así, se le puede pedir para comprobar el interruptor afuera, cerca del medidor. ¿Ha escuchado un sonido fuerte o visto un brillante destello cuando se fue la electricidad? ¿Sus vecinos tienen electricidad o eres el único sin electricidad? Si tiene varias cuentas en diferentes lugares con la misma dirección de correo, se le puede pedir para ayudar a identificar qué cuenta está experimentando un corte de electricidad. Tener una lista de sus números de cuenta cuando llame para garantizar que Blue Ridge envía a sus representantes a la dirección correcta. Por último, Powerline es otra manera de reportar un corte de electricidad. Usted puede tener acceso al sistema Powerline automatizado en 1-800-448-2383 y sigue hasta las instrucciones paso a paso que será enviada la información directamente a Blue Ridge Electric. Por favor, no use este número de teléfono para reportar una interrupción de luz de seguridad. Si la luz de seguridad necesita ser reparada, llame a su oficina local de Blue Ridge Electric y un representante de servicio de miembro estará encantado de preparar una orden de reparación que se trabajara durante nuestro horario regular de trabajo, obteniendo ahorros para Blue Ridge y nuestros propietarios al evitar llamadas y costos necesarios. Nuestro objetivo en el Blue Ridge Electric es para mantener la luz al 100% de tiempo, pero también sabemos que el clima, los árboles y los animales pueden causar una interrupción en su casa. Si eso suceda, espero que esta información le ayude a obtener su servicio eléctrico tan pronto como sea posible. Los miembros de Blue Ridge Electric son muy importantes y siempre estamos aquí para servirle. Gracias.